A ver, ya lo mandamos Hola gente, hola gente, ya estamos de regreso Ahí vamos a grabar con la gente del PRI Ahí estamos, está mis amigos me estaban preguntando Ben Balsai Un saludo especial para Ben Balsai Estamos jugando, estamos empezando con la partida Durante estamos haciendo una pequeña calentada Estamos recién empezando Vamos a jugar A ver si, a ver si lo matamos a este, a este amiguito Hasta que se viene con su madre No tuve suficientemente, no tuve tiempo suficiente para retroceder A ver, a ver, a ver que es lo que sale, espérate Ya recién la gente hasta que entre, a ver uno A ver, a ver si este también Toma No te doy otra más porque te va a empezar a gustar Espérate Este sujeto está agresivo, usted que se viene con su madre Entran otros jugadores, espérate El equipo azul tiene una buena A ver, toma, a ver este también Oye, que? Oye, que cagada? Oye, que cagada? Por la puta madre, me cago en la puta En que chucha es ese hacker? Ah, sí Mira, y todavía está suplantado en mi calle Oye, está que me echando el hack ese malcón de mía puta madre Concha tu madre, maldito hackero de mierda Y todavía se les ocurre usar mi Oye, está que me echando el hack ese malcón de mía puta madre Concha tu madre, maldito hackero de mierda Y todavía se les ocurre usar mi Puta madre, gente cagada Puta madre, gente cagada El hack es este mamá Infinity NS, ese cabrón de mierda es el hack Puta que me cago